La población nicaragüense protestante que aglutina distintas denominaciones evangélicas superó a quienes practican la religión católica, según la reciente encuesta de MIR Consultores, realizada en la región centroamericana del 7 de octubre al 15 de noviembre. El 36.9% de los nicaragüenses se declaran protestantes y el 33.1% son católicos. El 28.4% son creyentes sin denominación y el 0.14% no creyentes. Creo, pareciera que una de las principales es que los protestantes son menos ritualistas, el catolicismo es más ritual, o sea, lo pueden ver en la misa, y que es el mismo ritual de siempre. Por el contrario, el culto evangélico protestante también lo que aborda son, digamos, la palabra de Dios expresada en la Biblia aplicada a problemas que se están viviendo en las familias, ahí donde ellos funcionan. La encuesta también incluyó la percepción de los creyentes sobre las relaciones de pareja, donde el 85.5% respondió que consideran que la mujer no debe someterse al hombre. Sabemos que Naciones Unidas, por decir algo, en sus 30 objetivos del tercer milenio, tiene el tema de la igualdad del hombre con la mujer, o sea, antes, hace 30 años, eso era inaceptable, ¿verdad? O sea, los roles eran diferentes entre hombres o los que se establecían. Ahora no, ahora se busca que haya igualdad de deberes, igualdad de derechos. A nivel de región centroamericana, el 83.9% de ciudadanos consultados manifestaron no estar de acuerdo con las relaciones de pareja del mismo sexo, según la encuesta. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.